El lunes 28 de junio del 2021 se puso oficialmente en funcionamiento la central hidroeléctrica de Paijetan, situada al sureste de China, convirtiéndose en la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, solo superada por la presa de las Tres Gargantas, también en China. ¿Acaso China se posicionará siempre primera en los rankings de infraestructura de todo el mundo? ¿Y es acaso que mientras más grande y cososa sea una infraestructura, siempre producirá un impacto positivo? Los números no pueden mentir. La nueva hidroeléctrica de Paijetan está equipada con 16 unidades de generación de energía, cada una con una capacidad de un millón de kilovatios. La puesta en marcha de la hidroeléctrica comenzó con el encendido de las dos primeras unidades. Se espera que las demás unidades que son parte del proyecto estén operativas para julio del 2022. Y ahora, si esta es la segunda, hablemos de la primera, de la número uno en el mundo. Hablamos de la presa de las Tres Gargantas. ¿Acaso esta es una maravillosa obra de construcción moderna? Pues no hay duda que al ser una presa hidroeléctrica más grande del mundo, siempre van a existir muchos cuestionamientos respecto a su funcionamiento, ya sea por los costos que implicó para China, por temores a su rentabilidad a largo plazo o por el impacto ambiental que haya producido durante su construcción. Por eso, hoy hablaremos del megaproyecto de la presa de las Tres Gargantas, la presa hidroeléctrica más grande del mundo. Además, describiremos cuáles son los componentes de una presa y la polémica que ha producido este megaproyecto especial. Quédate hasta el final para saber datos más interesantes de este proyecto. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan al respecto. Dejen su comentario aquí abajo, que lo leo todos. Y aunque está por ahí, apóyanos con tu like y suscríbete al canal. Sin más que decir, alistas de algo para comer y ponte cómodo que comenzamos justo después de este corte. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Y ya estamos de vuelta aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Y empecemos hablando de qué es una presa y qué componentes tiene realmente uno. Una presa es una barrera construida habitualmente en un desfiladero sobre un río o un arroyo. Esta puede ser construida de piedra, hormigón o materiales sueltos. Los componentes básicos de una presa son cuatro. El embalse, la pared de la presa, las rejas filtradoras y los aliviaderos o botaderos de emergencia. Todo esto está sujeto al tipo de presa que se construya. En el caso de que la presa genere energía eléctrica, puede albergar centrales hidroeléctricas con turbinas, generadores y transformadores. Y ahora la pregunta clave es, ¿con qué fin se construye una presa? Pues la finalidad de embalsar agua en un punto elevando así su nivel sirve generalmente para el aprovechamiento en el abastecimiento de agua o regadío, disminuyendo así grandes e incontrolables flujos de agua que eviten inundaciones localizadas aguas abajo. En estas épocas, las presas se han usado para la producción de energía eléctrica limpia, accionando un elemento móvil como las turbinas con la fuerza del agua. Pues ahora que tenemos esto claro, ¿qué hay de la presa de las tres gargantas, la presa más grande del mundo? En primer lugar, este coloso siempre va a llamar la atención, por ser un proyecto tan ambicioso como controvertido. Pasaron casi 90 años desde que se empezó a hablar de este proyecto, hasta el puesto a funcionamiento en el 2003. Hablamos de la presa que ha roto todos los récords en tamaño, peso y potencia. Con suficiente hormigón para construir 450 estallos de fútbol del tamaño del maracaná y equivalente al acero de 63 torres Eiffel, esta se encuentra ubicada en el río Yangtze, en la provincia de China de Hubei. Y si le suena es porque Wuhan es la capital de Hubei, donde estalló la pandemia. Pero dejando de lado ese tema, la presa de las tres gargantas se ha convertido en el símbolo del progreso chino. Aunque realmente todo no es color de rosa, este impresionante proyecto elevó la valla de las capacidades técnicas del ser humano, sumándole que su coste en términos económicos fue abrumador. Lo importante era saber si ésta iba a ser el proyecto que podría aportar enormes beneficios a un país con ansias de liderar el mundo o no. ¿Y a coste de qué? ¿Produciendo un daño ecológico irreversible? Hoy vemos la cantidad impresionante de agua que ha llegado a embalsar esta presa, llegando a un nivel máximo de 173 metros de altura. Yéndonos a un tema más de dimensiones, esta infraestructura, al ser una de las más grandes del mundo, cuenta con 181 metros de altura y 2 kilómetros de largo. Traduciéndolo a volúmenes, decimos que cuenta con una capacidad de 39 kilómetros cúbicos de agua. ¿Y cómo y cuándo empezó a ejecutarse este megaproyecto? Después de muchas tiras y aflojas, en el año de 1992 se aprobó su construcción bajo mucha controversia en el pleno del Partido Comunista Chino. Un partido muy diferente ya para la época, con ideas más orientadas al capitalismo que las de su origen del comunismo. Todo esto bajo la idea principal de convertirse en una potencia mundial. A pesar de esto, existieron controversias en el mismo partido de gobierno, que no fue en vano, ya que la presa para su diseño implicó la inundación de las Tres Gargantas. Tres gargantas geográficas conocidas en toda China por su belleza excepcional, ricas en biodiversidad. Nos referimos al hogar de 6.000 especies de plantas, plantas de las cuales el 59% se consideraban en peligro de extinción. Además, el embalse ocupó 632 kilómetros cuadrados de territorio, aplazando a grandes cantidades de personas que fueron reubicadas. En este caso, los defensores del proyecto siempre argumentaban que con la presa se reduciría la dependencia de China de los otros generadores de energía contaminante, e incluso que con la nueva presa, naves más grandes podrían transitar por ahí, y que las inundaciones catastróficas serían cosa del pasado. Ojo a esto último. La primera fase de ejecución del megaproyecto comenzó en 1993, con la excavación de un canal lateral para desviar las aguas del río Yangtze. Luego ya la construcción de la presa comenzó en sí un año después, con el gran desafío de mantener el flujo del río, así como el tráfico de embarcaciones sobre él. Las primeras construcciones fueron las estructuras de hormigón conocidas como ataguías, con el objetivo de bloquear las secciones de agua para construir sobre el lecho del río. Con la finalización de ese proceso, se produjo el primer embalsado en el año de 1997, 4 años después de haber iniciado los primeros trabajos. La segunda fase comenzó poco después, con más vaciado de hormigón sobre los moldes encofrados que comprenderían las estructuras de la presa. Luego, con las estructuras de hormigón en su lugar y con los acabados respectivos, se procedió lentamente a añadir las turbinas y los generadores. Como consecuencia, se destruyó con explosivos las ataguías construidas, con el fin de que el agua llegue en toda su capacidad hacia las turbinas. Como consecuencia y de manera progresiva, se comenzaría a poner en marcha los generadores, desde el año 2003 hasta el 2012, donde entró en funcionamiento el último generador. Finalmente, con un total de 32 turbinas de 6.000 toneladas cada una, actualmente este megaproyecto es capaz de producir 22.500 megavatios de potencia. Esto es tres veces más potencia que la central nuclear más grande del mundo, con una capacidad de suministrar electricidad a 20 millones de personas del Reino Unido. Por otro lado, uno de los criterios más sensibles de la represa siempre fue su lado no visible. Hablamos de los cimientos de la presa de las tres gargantas, que con muchas diferencias son su elemento vital. Otro criterio para la construcción de esta infraestructura fue considerar el tráfico fluvial en el río. Para este dilema, la presa cuenta con exclusas de ascensores para los barcos dependiendo de la premura con la cual necesiten cruzar. Recordemos que la presa recibe 150 buques solamente cargueros por el día. Regresando a la polémica del proyecto, lo que más se le critica al proyecto a la fecha es que no está cumpliendo con lo prometido. Hablamos que donde se señalaba, aún siguen apareciendo diversas inundaciones en la zona. Pero es posible que existan otras causas para ello, como el cambio climático. Pero aún ha dejado excepcionada a la gente en ese aspecto, que tanto se prometió combatir. Asimismo, el porcentaje de generación eléctrica de la presa sobre el total de lo que necesita China es considerablemente menor a lo que se había proyectado hace 30 años, donde se pensaba que la presa generaría 10% de las necesidades eléctricas del país, pero que a la fecha solo genera el 1.25% del consumo total chino. Ahora, por el lado social, el desplazamiento de cientos de familias de sus lugares de vivienda y cultivo por décadas fue fatal. Hablamos de 12 millones de personas que fueron desplazadas, desapareciendo 140 pueblos, 13 ciudades, 1.600 asentamientos. A esto se le puede añadir su delicado impacto ambiental. Por ejemplo, en las zonas se han aumentado los deslizamientos de tierra, causados por la erosión del agua del embalse en las laderas de las montañas. Sumándolo a esto, lo que la presa le está causando al río, hablamos de la reducción considerable de nutrientes y sedimentos que deberían fluir en el sector del río, por lo que se sospecha que este problema tenga consecuencias en el ecosistema del río Yangtze, así como en las áreas de la costa donde este desemboca. Una investigación en el año 2006 encontró que las aguas costeras aladas cayeron en su contenido de compuestos químicos como silicio y nitrógeno necesario para la vida marina de la zona. Otro problema que no se previno fue la de la basura, que se acumula en las turbinas de la presa arrastradas por el cauce del río Aguasarriba. Pero este problema se pudo mitigar, construyendo fajas transportadoras que muevan los restos de basura hacia otra parte. Ahora lo que se ignora es ¿y qué pasa realmente con esa basura? Algo que a la fecha se desconoce. En aspectos económicos, según primeras estimaciones se cree que la construcción de la presa ha costado 37 mil millones de dólares, aunque hay voces que plantean que podrían haber sido mucho más. Pero ese coste no parece tan elevado al pensar que para el año 2013 ya todo el gasto invertido en su construcción había sido amortizado. Realmente podríamos decir que ha sido una construcción rentable en temas económicos. Lo más probable es que no sepamos en algunos años más si la construcción valió la pena como una mega obra que trajo energía limpia a China o si solo fue un desastre ecológico colosal en la China moderna como denominan algunos ambientalistas. ¿Quieres saber más? Para contenido extra búscanos como Arturo Podcast. Ahora también estamos en Patreon, una plataforma muy segura de usar. Patrocínanos y únete a esta gran comunidad. Y como siempre encuéntranos en Facebook, Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify y donde escuches tus podcasts favoritos. Links abajo en la descripción. Ya volvemos para conocer datos interesantes de este megaproyecto de infraestructura aquí en Arturo Podcast. No te muevas. Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas. Soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias Consultora Corplas. Hola, y ya estamos de nuevo aquí en Arturo Podcast, tu fuente confiable y de acceso libre a la información de proyectos. Continuando con el tema, aquí vamos con los datos interesantes del megaproyecto de las tres gargantas. Con una capacidad de producir 22.500 megavatios, la convierte por lejos en la infraestructura más grande jamás construida por el ser humano. Es tanto así que toda la concentración de agua de manera artificial de la presa ha tenido consecuencias en el eje terrestre. Sí, hablamos del desplazamiento de 2 centímetros del eje. De la misma forma, por su peso propio y la del embalse, ha provocado frenar la rotación de la tierra, estimándose que ahora los días en la tierra son 0.06 microsegundos más largos. Otro dato interesante es de que, en pleno conflicto entre China y Japón, hablamos entre los 90 años que se tardaron en construir la presa, China envió a Estados Unidos 54 ingenieros para formarse e especializarse en proyectos hídricos, exclusivamente para la ejecución y construcción de esta presa. A que no vea venir todos estos datos interesantes de este megaproyecto. Ahora te toca a ti. ¿Tú qué opinas de este proyecto de infraestructura? Déjanos abajo en los comentarios. Yo soy Artur Plasencia y esto fue Artur Podcast, el podcast de la gente consciente. Y no te olvides de compartir este contenido con tus amigos, con aquellos que piensan viajar a China o que les guste sus maravillas, porque este contenido es gratis y gratis a todos los que aportan a Paypal, Yapean, Plinian y están suscritos al Patreon. Recuerden que este material está libre de derechos, úsalo para difundir y compartir y cuídense siempre. Hasta volver a oírlos. ¡Chao!